He venido a ser un poco populista y a liarla. Bien, pues para eso te hemos invitado. Exacto, y también a que me aplaudan. Se te ha olvidado el cartel de aplausos. Yo soy una feminista ya en un nivel de desquiciada, Javier. Estoy allá al borde de montar un grupo terrorista. Sí. Y no sé, quizás... Vas a tener muchos aplausos, ya lo voy viendo. ¿Ves? ¿Ves? Quiero dolor. Del enemigo, ¿no? Sí. Quiero sufrimiento. Sí, del macho opresor. Sí. Quiero... O sea, no quiero igualdad. No. Quiero venganza. Populismo en vena, ¿eh? Ha empezado fuertecita, fuertecita. Muy bien. Sí. Ahí arriba. O sea, según yo, como dicen en México... Según yo. Según yo, los hombres estáis desfasados ya. Totalmente. Tú, o sea, tú, Javier, te salvas, pero por los pelos. Estoy intentando ahí rascar a ver si ya me admitís en el grupo de la gente que no ha perdido el carro. Porque también salvaremos algunos como para, pues, cargar cosas, objetos, maletas... Pero yo no sé si tú estás muy para cargar. Yo estoy un poco delgadito, pero bueno, puedo intentarlo. Tú me puedes echar cosas sencillas. Bueno, pero algo te buscamos. En el régimen de esclavitud que vamos a establecer. ¿Vale? Cajas pequeñas. Sí, algo. Cajitas o yo qué sé. Cuidar de los niños. Los enchufes, qué tal se te dan. Eso es. Bien, perfecto. Los enchufes, efectos. Ponerlos y sacarlos. Bueno, este humor ya veo que os está gustando bastante. Muchas gracias. Pero si no os gusta, pues, tenéis otros locales... Ya sé por dónde vas. ...que dicen que las mujeres cómicas no estamos a su nivel. No. Eso dicen. Que necesitáis dos años de entrenamiento. Un par de añitos. Un par de añitos y igual lo pilláis. O sea, mira, me queda un... O sea, kill bill. Entonces, voy a leer algunos de los carteles de estas personas que se presentan ahí. A ver. Por ejemplo, tenemos a Fernando el Pelao y Álvaro el Seco en el show Par de Notas. ¡Guau! Conceptual. Tenemos a Brocheta y Buitrago con su show en Ayunas. ¿En Ayunas? ¿De qué serán Ayunas, hijo mío? ¿De qué? ¿De gracia? ¿De gracia? Sí, vale. Tenemos a Fernando García con Lo que yo sé de las mujeres. ¡Hola, hola! Es en y quizás. Vale, vale. Da igual. Tenemos a Yo, mi ego y un tal Chemi. Chemi, ¿qué es su nombre? Yo qué sé. Después tenemos a uno que recomiendo mucho. Si veis que no hay localidades en otros de estos que os he dicho. Aguántame el Cubata. No. Oye, pero la gente se ríe ya solo con los títulos. Ya, bueno, claro. Es que es para reírse. Son buenos. Entonces, efectivamente, ¿estamos a su nivel? No, no estamos a su nivel. Bueno, y para terminar... Muy bien, sí, sí. He hecho un poema. Ah, bien. No podías terminar sin un poema. Un poema. Es un poema corto, pero bueno, corto, pero potente. Jubílate ya, Buenafuente, y toda tu gente. El hormiguero lo quemaba entero. Populismo total, ¿eh? Ilustres ignorantes, sois ya unos elefantes. La resistencia me causa demencia. José Mota, madre mía, a ver si un día explota. Bravo, bravísima. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.